¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y eso que? ¿Está bien abierto hasta ahora? Pues mira... Se supone que iba... a salir... a tomar algo, pero al final... me quedaba un hausen Te has tropezado con el directo, ¿no? Si tío, estaba ahí... mirando cosas y todas están haciendo el directo Obviamente Hostia tío, me ha quemado una con el puto oso de los huevos Si tío... Has ido a darse la vuelta y me han visto dos ahí... en primera operación Bueno tío, pues nada, jugamos entonces modo duo, ¿me invitas? O... Es que los sábados tío... Los sábados tío, yo no soy muy... y más en invierno, me da una belleza... ¿Dónde caemos? Donde siempre... No, donde siempre no... No llegamos... Allí el pole no llegamos... No... Apoyana... Apoyana... Perfecto... Hay peña, eh... Por un tubo, eh... Veo... Tres... justo... Aquí están cayendo dos... Sí... Justo... Están cayendo hasta... El tejadito... Hostia, yo no... No sé si voy a llegar... A donde tú llegues... Uaaaaay... Creo que sí... Creo que no... Creo que no... Creo que no... Creo que no... Siempre tío... Me quedo corto de altura... Ah... Pues sí, sí, sí... Llego... Sí llego... Sí llego... Venga, venga tío... Venga, venga... Venga, venga... No caigas en el edificio... En el edificio del medio... No caigas, eh... Me cago en la puta... Sí... En la... En la casa de enfrente... Creo que ha caído... Sí, sí... Lo he visto un... Un equipo igual, ¿no? En esta de aquí... En esta donde ha caído peña, ¿no? Tienen que estar para aquí... Están en la calle... Ahora... Están entrando aquí... Están entrando aquí... Vale, vale, vale... Bajo, bajo... Un tío... Lo veo, lo veo, lo veo... Marigón... A ver si tengo para curarme... No tengo nada... Sí, tengo algo... Me estoy curando... Cuidado, cuidado... Cuidado... Uno en el suelo... Uno en el suelo... Uno en el suelo... Va, me ha matado... Me ha matado... Muerto... Pero, tío, qué asco de escopeta, tío... Qué asco de escopeta, tío... Qué mierda... Soy malísimo... Un tío... Estaba por encima mía... No me jodas... O sea... Yo estaba tumbado... Retando... Y el colega estaba encima... Claro... Me ha saltado por encima... Sí... Digamos que me ha pasado por encima... Y disparado como he podido hacia arriba... En fin... Una versión nueva de qué? Del OTAN... Ha sacado una versión nueva... Ah, sí, sí, tío... Me he dado cuenta... Porque me han quitado un montón de cosas... Ha añadido... Ahora puedes hacer una mochila casera... Sí... Con una piel de arce, ¿no? O algo así... Sí... ¡Oh! Está cayendo gente... Me cago en la vida... Pues nada... Que cae rápido... ¡Oh! Pues ya te digo... Coge arma... Corre... Ay, mía... A ver cuánta gente está cayendo aquí... Es el sitio de moda, tío... Pero... Vale... Me he pillado un arma... ¡Soy la muerte ahora mismo! ¡Waah! ¡Qué gracia! ¡Ah! M16... Vale... Me viene... ¡Ah! Vale... Algo hemos encontrado... ¡Ostia! Escucho gente... Sí... ¿Eres tú? Están alrededor de mi casa, tío... ¡Ostia! ¡Me cago en la puta! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Estás matado! ¡Estás matado! Del todo... Siniestro... No me ha dado tiempo a nada, tío... No me ha dado tiempo a nada, tío... No me ha dado tiempo a una mierda... Joder, macho... Todo, tío... A ver por dónde... Tengo cuidado, eh... Ese, ese... Ese cabrón... ¡Ese mismo me ha follado! ¡Qué cabrón! ¿Pero qué lleva? ¿Una UCI? Una micro-UCI, ¿no? ¡Hostia, chaval! Ha reventado de cerca, tío... Me carga su colega... ¡Qué cabrón! ¡Joder, macho! Están siendo súper... ¡Escas, eh! ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Las partidadas de puta madre, eh! No, no, no... ¿Dónde vamos? ¿A Gatka? Por ahí, por alrededor de Gatka, o...? Mira... ¿Has visto cómo se va la peña? Queda en esa ruta con tira, ya... ¿Se van de...? ¿Sí? Sí, tío... Sí, tío... Vámonos... Por aquí... Hay que planear... ¿Dónde? ¡Uf! Hostia, mira la peña dónde va... Por ahí delante... Ah, no creo que vaya... Todo de los tíos... Sería ya muy mala suerte... Hostia, man... ¿Cómo... ¿Cómo estás planeando? Me cuento, tío... ¿La W? Sí, pero... Levantando... Poco a poco... ¿Cómo está la cosa? Voy... Hostia... Está cayendo gente... Cambiamos de... De ubicación si quieres... Caemos en el amarillo... Así que caes tú más cerca... El amarillo... Vale... Qué macho que da pena... Qué pesaos, tío... Nos dejan... Hostia... Ahí está el círculo... La otra punta... Pues nada... Lutear esto rápido... Vamos... Con niña, tío... A los Sinigil... Ah, es que... Esto sí que mola, eh... Prueba la canción de Sinigil... Ahora sí que mola... Prueba la canción de Sinigil... Chaleco... Una... Hostia, que por recargarlo... Por el requío... Píllate... Píllate esta pistola mejor, tío... Porque eso es una así... Ascosa... Aquí no te venipitres... Chachan... Chachan... No, aquí no... Bueno... Puede pasar por al lado... Pero no hay mucha casualidad... Sí... Si... Si quedan ya cincuenta... Ya, tío... Vale... No, no, no... Es que tú imaginas, tío... Es que tú imaginas, tío... Es que tú imaginas, tío... Que... Que la ronda final... Acaba... En pitades que han puesto de trigo... Por ejemplo... Te tumbas aquí... Y es que no te ve ni... Ni píter, o sea... Es que no te ve nadie, tío... Aparecen de golpe... De puta madre... Vámonos... Vamos al centro al mapa... Cuidado abajo... Ahí está... Vamos a volantear esto... Yo voy al lado... Te he visto más... Escopeta... Bueno... Algo salgo... Al jugar solo al mapa... Este me ha asustido, tío... Contigo... Es que te veías con sustos... Es que a jugar solo, tío... Vámonos... Viene el gas... Vale, vale... Aquí viene el gas... Echu... Y chaquanee... Y chaquanee... Y chaquanee... Buah tío, las armas en el coche se mueven... Que te cagas... No near... Imposible... ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Está abierto ya! ¡Está abierto, tío! ¡Mucho cuidado! A ver la plata de arriba, ¡cuidado! ¡Hola! Somos los testigos del Jehová ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay nadie, me parece que no Me da más rollo esto Ya te digo A ver, espérate, espérate, no se ahogas Por el centro, ¿no? Sí Tampoco el coche tiene gasolina casi, o sea, que... ¡Está abierto todos! ¡La madre! Sí Da igual, tío, estamos en el medio, ¿no? ¡Coño! Esto está abierto, pero me da igual Balas del 9, hay aquí, han dejado restos Flipas, ¿eh? Flipas, ¿eh? Yo tengo una micro-uci ¡Hostia! Tampato por ahí Es que eso pasa... Madre mía La de gente rata La de gente rata que se va a esconder Cualquier sitio, tío Así de... Aquí está el jergao Es como las mil viviendas, pero en el desierto Hostia, estoy en tensión, tío Hostia, que puta madre Estamos en todo el vídeo, chaval Uy, la que se va a liar aquí La que se va a liar aquí La que se va a liar aquí The Almeche se ha ahogado Se ha ahogado un pío en el agua, tío Que palomo Cuando quedaban 30 Sí, tío La ponía a ser ahogado Como Pepe en el mar Estoy en el puto mar ¿Qué te digo? He caído en el puto mar Hostia, el chaval ese como se queda con la frase, ¿eh? De planeas o... O teletransportas Me queda flipo La que se va a liar A ver, tenemos campos de trigo Que puede ser que cierre ahí la ronda final Viene alguien en barco, ¿lo oyes? Sí La barquita lo luz que no tiene que ver Pero yo la barca no la tengo... Creo que no la puedo ver Nada, ese va, ese va, está, quiero Vale Vale Si cierran el campo de trigo es ir agachado todo el rato Ahí tumbado, ¿no? Tumbarnos ahí Y rezar un padre nuestro Ah, ¿estás oyendo pasos? ¿Los oyes? No Sí, sí, ya Están, donde? Creo que en el edificio de... De ira izquierda nuestra Se hacía largas Ahí está Ahora sí que nos va a tocar, movernos Estoy en la ventana, en la ventana que... En la ventana que de largas, ¿eh? Hay que moverse, ¿no? Hay que moverse, ¿no? ¿Has subido? ¿Has subido eso? ¿Qué coño? Están aquí... Están aquí... ¡Ay, va Dios! ¿Pero esos aquí? ¿Pero esos aquí? Piro a manos, sí Están aquí al lado El edificio de al lado que te he dicho Vale, pues... Tenemos que intentar llegar sanos a la marca amarilla Eso es un campo de trigo Que no nos vea ni Dios Bueno, y si vemos a alguien, pues... Así que vámonos ya, Messi Vaya lo... Voy a lo monger total Vámonos... Hay que así arrastrándote hasta allí, tío Madre Tengo miedo, tío ¿Dónde estás? Aquí, en la pared ¡Ay, ay, ay! ¿Es a nosotros? No Pero tira, 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 tira Te sigo, te sigo ¿Pero eso qué es? Corre, 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 corre Te sigo, te sigo Pero esta pilla está loca Están enfermos Pero qué pasa Parece Hiroshima ese, tío Se ve que es una forma de atemorizar o algo Me he agachado Pues me he agachado Escucho un coche, eh Viene, viene coche Me he tirado al suelo No, no, no te tires Me viene coche Vale, vale, vale Hostia, está ahí, eh Me ha bajado los dos justo al lado, tío Me cago en su puta madre Yo no creo Hostia, tío No me jodas Me ha bajado justo al lado, tío Tira, tira, tira Levantate aquí y te mata el gas Tira pa' dentro, tira pa' dentro Estoy safe, espérate que... Pero que no llega gente de gas Hostia, está aquí ¿Pero como no ha podido ver? Pero como no ha podido ver? No lo sé Sabrá, no lo sé Será... mago Me cago en la puta que no he quedado en el techo Siempre igual, me cago en el techo Parece que no cae nadie Los bunkers son super jodidos de encontrar Porque salen aleatoriamente en los mapas ¿Ah sí? Solo hay uno en cada mapa Ya decía yo que por eso no aparecía en el mapa Cuando le daba a dibujar mapas No aparecía No, no, no Pues sí, tío, he encontrado uno Y está petado, pero petado De suministros, tío Sí, sí, sí Sí, 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 son super jodidos de encontrar Pero una pasada Pues tiene su cama Y alimento para morir Pues digamos que hay como ocho o nueve puntos posibles en el mapa Y claro, tienes que recorrértelos todos para encontrar el bunker Pero nunca aparecen en el mismo Vale, vale Me lo encontré de chiripa, tío El juego tiene su miga, tío Los gráficos no son muy allá, pero... Da igual Está guapísimo Te metes ahí Sí, yo a cada juego Un gráfico que dices tú, vaya pedazo de mierda Pero me vicio más que un juego Que un juego, como te diré El de sombras de bordo este Que es una pasada, gráficamente Sí Y me ha enganchado más Los jueguecicos estos indie Y todas esas cosas, tío Sí, tío Si es que es así Se gastará una pasta Pero claro No hacen lo importante Hostia, tengo un casco de nivel 2 Vaya No puedo coger nada de casco ya Necesito la mochila ya Te he dejado todo Un montón de balas Oh, vale, ya está Ya tengo mochila También hay una caja de condones Por si te hace falta un día De sabor fresa De colorines Menos de fresa Menos de fresa se vea todo Hostia, tío Esto es que me mola Arraigote, cabra Y petao ya de balas Del 5 Estoy petao Doscientos balas, tío La virgen Yo solo tengo balas Y empuñadura y se acabó Es verdad que no tengo mochila todavía Me hay que ir de mal Vale, va a quedar dentro un ratillo Bombos Bombas, bombas Bollée terraza Para ver la mas clara Venga, tío Hombre, tío Me cae un bomba Olpa, tío Vale, ven para, hay que hacer una bomba, tío ¿Pero te puede caer en la cabeza? ¿Qué pasa la terraza si no? ¿Qué pasa? ¿Pompas? ¿Pompas? ¿Es la terraza? ¿Qué que no se está todo el rato en la terraza con las bombas? No, no, no. Estaba a la puerta mirando. ¿Qué huevos tiene? Estaba a la puerta mirando. La mascota. ¿Cuándo comando? Silk. A ver, te voy a dar algo de repules. ¿Tú cuántos repules tienes? Ninguno. La mirilla y el... Gracias. ¡Oche, eh! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? Estos entran aquí, eh. Vente, vente. Corre, corre. Para arriba. Cubro puertas principales. Vale. Vale, aquí no hay nada. La planta de abajo no hay nada. Bombas. Bombas, bombas. Aquí no hay terraza. Bombas, bombas. La masa. Ya estás. Bombas, bombas. Bombas de masa. Bombas. 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 Tiene por cuatro, ya tengo todo. Hostito loco, tío. Me he drogado. Eso viene bien para apuntar. Cuando estés con la primera persona haces así. Va bien para apuntar. Haces tumbado de moto. Sí. Reza, reza, reza. Y vámonos. A morir. A morir. Uy, uy, uy. Un coche por ahí. Cerca. Cerca, ¿no? Sí. Voy a disparar, ¿eh? Se ha atropellado. Bueno, da igual. Vámonos, vámonos. Estamos haciendo algo. Madre mía. Chaval. No nos ha atropellado porque no lo ha querido, ¿eh? La que no se muestra ha sido pequeña. Sí, porque esta va, esta. Está abierta a un canal, ¿eh? Hostia, tengo putas siete balas. ¿Qué? ¿Tiene siete balas solo? Sí, tío. Es que no he encontrado más azules. O sea, de las verdes. O sea, había un montón de balas verdes arriba, te lo he dicho. Yo lo he visto. Sí. De azules sí que he visto. Te he dicho, arriba hay verdes. Porque yo no puedo coger más. Voy a reventar de las verdes, de las cinco. Ah, a lo mejor tendrás que recargar el arma. Sí, sí, tengo treinta más siete. O sea, treinta de la recarga. Creo que aquí puede haber gente, ¿eh? Escucho ruido, ¿eh? No. No. Vamos para adentro. Abierto está, ¿eh? Espera. Hola. Parece que no hay nadie. Tanto de arriba. Moto. Moto, moto. Sí. ¡Hostia! Cuidado, 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 cuidado. Para, para, para. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Métate en la, en la habitación del lado. La izquierda. En la de la izquierda. Por favor, ven aquí. Cuidado, piéstate quieto. Que van a subir. Cuidado. Hay un pavo aquí, ¿eh? Remata la camasola. Vale, 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 vale Muy buena, 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 buena Eh, cuidado, el otro tío Es un colega, que este viene con colega No lo teniamos que haber matado, teniamos que haberlo dejado desangrando ese tío Da igual, da igual Y así su amigo viene a... Está aquí el otro, eh Que está, que está a un toque Que está a un toque Al volver, al volver tuya, eh Creo que está muerto ¿Has matado? Sí Ah, que buena, que buena, tío, sí Ah, tío, es que está a un toque Le he dejado un toque, tío A un toque lo he dejado Lo que no sé si es su colega, eh Sí, sí, ha muerto del tirón, ¿no? Sí Se ha quedado arrastrando Ah, pues lootea el tío ese y yo a este No, qué buena es este, tío Sí, tío, está guay, eh Ha salido de puta madre Compensador Deja el chaleco reventadísimo, el cabrón Que ya venía tocado del otro, tío Vale, dice que... Ya, pillate, pillate que este tiene un botiquín tocho De los más grandes que hay Bueno, hay botiquín tocho Sí Ya te lo Y las vendas Y la... No, vendas no Las vendas que te hacerás ¿Cuántos botiquines tienes? Cuatro Uy, va Hostia, el azul Mira donde nos ha parado el azul Hostia En toda la cara No me jodas, qué putada Está aquí la línea Está aquí la línea Y cógete los botiquines Las vendas se ocupan mucho Vale Hostia, los campos abiertos dan un canguelo que te quedas, eh Nada, si es que... Qué putada, tío Hostia, esto es uno de cerca, eh Vale, por lo menos por detrás estamos protegidos porque el gas está detrás Yo sé cambiarme de árbol, tío Pues aquí estamos todos mal Quédate tú, quédate tú en este De todas formas tenemos que avanzar, eh Ah, sí, 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 hay que avanzar un huevo Hay un tío, hay un tío aquí En 185, en 195, cuidado Mira, nos ha visto, nos ha visto, nos ha visto Oh, te ha pegado Franco tirador, eh Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, vale 195 Está viniendo, está viniendo Me ha dado un tiro de cabeza total, eh Voy a dar tiempo a curarte ¿Qué viene, qué viene? Muerto, muerto, muerto De putísima madre Me han dejado tiritando, tío Te voy a intentar curar otra vez Pero estoy... Cúrate tú Tú tienes... Yo tengo el botiquín grande ¿Lo quieres? No, no tengo, tengo Tengo... Bueno, tengo medianos, pero... Cúrate tú Me necesito hacer falta Corre, agáchate y cúrate Qué puta parte Escucha, que quedan... Quedan... Quedan cuatro Quedan cuatro, tío Que ya no me lo digas, tío Hostia, perdona, tío Quedan... Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Quedan ocho segundos Vámonos, que este gas pica mucho Chasco, o sea, no sé, pero... Tenemos que irnos Tenemos que irnos Hostia, cómo viene Viene el... Capo, hierto, total Cuerpo, tierra Ya Aquí, aquí, estamos dentro Estamos dentro Tú no estás dentro Tú no estás dentro Ah, bueno, yo sí Yo busco y me mato Hostia, dispara No sé dónde Tengo un tío aquí al lado Tengo un tío aquí al lado No veo nada, dispararé o algo Muerto ¿Dónde? No te preocupes Dispara, dispara Dispara, dispara ¿De dónde has ido? ¿Quién te has matado? Creo que has ido Creo que has ido De alfa norte Hostia A ver, a ver Ah, está aquí Ahí está, ahí está Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Qué cabrón Tenía una mirilla buena Es la putada, tío Y parte Escucha, partidaza Partidaza Sí Me parece así que De la mejor cita que Hostia, hostia O sea, pero si quedaban Quedaban tres solo, tío Quedaban tres Bien Ju Ben Mierda, mierda, mierda Tío Gracias.